Somos la mano que te ayuda a salir adelante de esos que realizan acciones que cambiarán al mundo. Somos la voz que proyecta seguridad y los oídos dispuestos a escuchar. Somos de esos que se arriesgan ante cualquier circunstancia, que celebramos juntos las victorias que tanto nos costaron alcanzar y de esos que gritarán con fuerza para ayudarte a continuar. Somos mil y seguimos con la selección. ¡Elección! ¡Ven a los que vamos a ganar! ¡Cantaré! ¡Hasta yo verte lo verte en el mundial! ¡Gracias! х